Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve, de esta hueve, sácalo que te duele tu, 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 tu latido Son latidos de hormigas levantando los ladrillos, tus tambores retumban con plastillo Canta por los bosques al picar con los grillos, la pluma en la cumbia, zumba con la cumbia Activa la rumba en la ultratumba Te acompañas con el dulce de la caña, subirás tú la montaña entre maleza y maraña Sube a la cima, sube hasta la tarima, toma la pala de escala, sube hasta la colina El viento cala, respira, exhala, si algo pasa tú, tú mate la calma a mí Míralo, siéntelo por el solo, transpira, respira el cielo, vámonos Niña 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 Camina mi niña por aquí, que el fruto es en mi, fruta recogí, solo para ti Tira de la cuerda, viene una tormenta, viene pa' limpiar al hombre con su mitralleta Tú lleva el polen de flores de primavera, te sube la tierra, activa la tierra Habla con la sierra, cuando pierda fuerza, suba paso firma hacia la cordillera Tanta gente escapando en patera, porque algunos se enamoraron de guerra, disparando muertes Pero las hijas se plantan, se alzan, se cantan Yo, guay, por eso las matas, la vida le da miedo Y tú llevas fuego que late entre tus dedos Tienes los ojos de tu abuela que tus manos poderosas son morrotas que alborotas brotas Niña 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 Descubre nueva música en la radio encendida por sus oyentes.